¿Dónde estamos yendo, señor? Estamos yendo para un domicilio donde un masculino se peleó con la suegra por el asado. El masculino es así, se llama Rambo. Así que, bueno, ahora ya estamos precisando de domicilio. ¿Qué pasa? Bueno, ya llegamos. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Usted es Rambo? Sí, ¿qué pasó, oficial? Tenemos una denuncia de una señora que usted estuvo peleando. ¿Quién lo llamó? ¿Mi suegra? Sí, tu suegra, me parece. Está re loca, esa vieja. ¿Qué pasó? Se enojó por un asado. ¿Qué dije ese hijo de puta? Compré carne en la carnicería de Napoleón, que es rica y barata. No, fue a comprarle el chino. Dura la carne, dura. Comí un pedacito, se me rompió todos los dientes. No lo quiero ver más, hijo de puta, que no lo quiero ver más. No, sí, eso es verdad. Le dijo comprar a Napoleón la carne, pero estaba lleno de gente. ¿Pero por qué no compraste ahí la carne? ¿Lo hubiese esperado? No, porque Napoleón está barata y rica la carne. Ah. Y como todos van a ir a comprar, se llena de gente, ¿entendés? Y ahora no tiene más dieta, tu señora. ¿Cómo va a comer la comida? Bueno, que coma la comida licuada. A él lo echó la mamá de la casa, porque era vago y no laburaba. Y mi hija, la boluda, la Marta, le dio bola al pelotudo ese. No lo quiero ver más. Lo voy a matar, yo lo veo y lo mato, yo te digo nomás, ¿eh? Nada, le dijo que vos sos vago y que, bueno, te mantenía tu mamá. ¿Y no te contó la vida de ella? ¿Qué pasó con ella? Es una vieja timbera. Ah, sí? Se gata su jubilación en el bingo. ¿Sabés cuántas veces le prende en plata? Y nunca me la devolvió la vieja esa. Encima, ¿sabía que ella se macumba? Para año nuevo, todos mis yernos trajeron cosas para comer. Él sabe lo que trajo un turrón, trajo un turrón, encima estaba vencido. Del año pasado. Es un rata, no lo quiero de más, que lo voy a matar. No tienen que pelear, caballero. Primero está la familia, después está lo demás. Esto es una pelea, boluda. ¿Estás dispuesta a perdonar a tu suegra? Sí, yo la perdono. Bueno, ahora le voy a hablar con tu suegra, a ver si te quiere venir a hablar. Mañana le voy a comprar la carnesilla a Napoleón. Bueno. Para que coma bien carne linda. ¿Va a comprar Napoleón? Sí, le voy a comprar a la vieja. Ah, guay. ¿Y los dientes? Yo se los pago a los dientes. Bueno. Decirle que la quiero mucho, mi señorita. Yo siempre supe querer un buen chico. Es medio maldito, pero es bueno él, yo lo quiero. Y lo quiero como un hijo, eh. Lo quiero como un hijo. Decirle que venga que le voy a hacer su comida favorita. Arroz con pollo. Yo se la voy a hacer. Decirle que venga. Hubo una pelea familiar donde el masculino compró asado en el chino y a la suegra por comer algo duro se le rompieron todos los dientes. Y ella quería que le compren la carnicería favorita de ella que es Napoleón, que venden buena carne. Y bueno, el muchacho este fue y compró en los chinos. Por suerte no pasó a mayores y bueno, terminaron los dos amigándose. Y el cherno le dijo que le iba a comprar la dentadura.